Papá, me he dado cuenta que llevamos 5 temporadas peleando una y otra vez Y ya va a salir la sexta, mija No, pero sigo sin saber por qué tanto pinche odio Ya cuéntanos, ¿no? Mejor tarde que nunca Está bien, te contaré cómo comencé en las andadas Ponte cómoda, mijita Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Ordaz Que si lo dices bastante rápido tal vez suene como Héctor Ordaz Así que así me llamaré a partir de hoy El anuncio de que habría un episodio centrado en el villano principal de Riverdale Había sido hecho hace días y no es que semanas o meses incluso Las expectativas estaban por los suelos Hiram para muchos dejó de ser un personaje interesante desde su segunda temporada como villano principal Y durante esta quinta las cosas no cambiaron mucho Pero por fin después de mucho tiempo pudimos ver cómo fue que llegó a ser lo que es el día de hoy Y oh sorpresa, ha sido mi episodio favorito de esta temporada En fin, si quieres saber por qué el papi de Veronica Lodge no para de chingar al pueblo una y otra vez Quédate conmigo en este video Y entérate de todo lo que ocurrió en el doceavo episodio de la quinta temporada de Riverdale El episodio comienza con una narración de Jughead sobre lo poco que conocemos la historia de Hiram Lodge Y cómo finalmente ha llegado el momento de saberlo Así, del por qué reclutó a Reggie como su mano derecha Todo mientras vemos la rutina mañanera de él Después de eso pasamos a verlo haciendo una llamada sobre su búsqueda por el paradero de una persona Diciendo que es algo personal Obviamente no sabemos de quién habla pero para el final del episodio esto será bastante claro Reggie llega a la oficina con un maletín lleno de dinero para pagar la deuda que su padre tiene con el alcalde del pueblo Pero deja claro que está interesado en continuar trabajando con él Solo que en una capacidad mayor con más responsabilidades y tratos Como primera tarea, Hiram le pide que consigue una pistola que no pueda rastearse A continuación, Reggie y su padre están cerrando un trato con un cliente en el lote de autos Pero Marty lo arruina todo así que Reggie usa su poder de convencimiento para recuperar la compra Lo que molesta demasiado a su papá que parece no haber mejorado ni un poquito desde la última vez que lo vimos Razón por la que Reggie le reclama sobre todas las golpizas que le dio cuando era adolescente Añadiendo que ya no estaba en la secundaria y que su deuda con Hiram ya estaba saldada Marty se siente aliviado de ya no tener que trabajar con el hombre Pero Reggie defiende a su jefe y alega que es con él donde su futuro está Marty se dirige con Hiram de inmediato para pedirle que deje libre a su hijo Pero cuando el hombre no coopera, Marty está nada de amenazarlo Solo que Hiram lo detiene antes de que lo haga Reggie le entrega a su jefe la pistola que pidió y se entera de la visita de su padre Solo para ser condicionado por Hiram de que para trabajar con él Primero debe arreglar las cosas con su padre Lo que lleva al joven a otra discusión con Marty Quien le dice estar avergonzado de él Y Reggie responde sobre cómo elige quedarse con Hiram y no con él Pues al menos su jefe jamás le ha puesto una mano encima ni a su esposa ni a su hija Cuando Hiram le pregunta a Reggie sobre qué pasó con su papá Reggie le dice que a partir de ese día ya no tenía padre Es esto lo que desencadena la historia del episodio La historia del origen de Hiram Lodge que comienza en la ciudad de Nueva York en 1988 Donde conocemos a Hiram por su verdadero nombre Jaime Luna Y su padre Javier quien trabaja lustrando zapatos en la ciudad Uno de sus clientes le paga con una pieza de paladio La cual consiguió en Riverdale Esto motiva al padre de Jaime a mudarse con su familia al pueblo donde se sitúa nuestra serie Pero lamentablemente después de meses trabajando en las minas Estas colapsan y son cerradas sin haber encontrado jamás el famoso metal precioso Aún así se quedaron en el pueblo La madre de Hiram comenzó a trabajar en pubs Y su padre volvió a lustrar zapatos en el estacionamiento del restaurante Entonces uno de sus clientes les dice que si quieren conseguir trabajo extra deberían darle una visita porque puede conseguirles Javier inmediatamente se da cuenta de que ese hombre Vito era un mafioso Y se lo hace saber a su hijo En la escuela Hiram empieza a buscar a Hermione para invitarla a salir Claro que la chica se negaba cada vez que esto sucedía Pues su madre le prohibía debido a la ocupación del padre de Hiram Argumentando que solo quería lo mejor para ella Este desaire de la chica de sus sueños le hace dar cuenta que ya no quería ser solo un lustrador para que nadie más lo vea inferior Así que visita a Vito el mafioso en búsqueda de dinero, respeto y también miedo según sus palabras Vito entonces lo hace hacer entregas por él Pero aún ahí los clientes de Vito hacen comentarios sobre su persona Hiram le cuenta lo sucedido a Vito pero este lo calma diciéndole que para ese trabajo tenía que mantener las cosas lo más calmadas posibles Y entonces procede a darle su primer pago Javier comienza a sospechar de lo que ocurre al ver a su hijo hacerse de cosas bastante caras Pero Jaime no para de mentir sobre de dónde consigue dicho dinero Su nuevo trabajo lo hace seguro de sí mismo Lo que hace que Hermione al ver su cambio termine aceptando una cita con él En Pops la joven pareja se relaciona hasta que él le cuenta sobre las entregas que hace para Vito Pues esa será la manera para irse lejos de Riverdale y poder vivir en un penthouse en Nueva York Hermione observa a su pretendiente completamente deslumbrada Hasta que son interrumpidos por la policía quienes detienen al joven La policía intenta sacar la información sobre su proveedor pero Hiram se niega a decir cualquier cosa Es entonces cuando Hermione corre a buscar a Vito para conseguir su ayuda y el hombre termina pagando la fianza Asegurándose de que él no haya dicho nada Por su lealtad Vito le agradece con una copa Lo integra a su círculo interno de asociados y le dice que no hará más entregas sino que trabajará de colector Además después de decirle que debe casarse con la chica que lo buscó le regala un coche para que él pueda impresionarla Hermione acepta inmediatamente salir con él y durante la plática él le cuenta sobre su idea de cambiarse el nombre Su primer propuesta es Hiram Lodge pero Hermione le convence de que el apellido sea Lodge Así al día siguiente en la escuela se presenta por su nuevo nombre ganándose la burla de los Bulldogs Más tarde Hiram los busca para darles una golpiza a todos incluyendo a Marty hasta convencerlos de llamarle por su nueva identidad Al llegar a casa Javier y su esposa lo esperaban para hablar sobre lo acontecido en la secundaria y su cambio de nombre El señor dice enojado saber de dónde consigue el dinero que tiene Llamando a esos actos deshonestos y sucios Terminando con decir lo avergonzado que estaba de él Hiram entonces le responde que la vergüenza era ser su hijo Como pasó en la actualidad con Marty y Hiram Javier visita a Vito para pedirle que deje solo a Hiram y corte cualquier trato con él Y si no sucede así lo amenaza con llamar a la policía y delatar todo su negocio Claro que eso termina con Javier siendo asesinado afuera de Pops por los hombres de Vito Hiram identifica el cuerpo de su padre y un funeral se lleva a cabo Alice habla sobre lo calmado que Hiram se ve Penelope señala el cambio drástico de él y lo llama un gángster y por su antiguo nombre Solo para que Hermione lo defienda inmediatamente Vito se aparece para dar un pésame a la familia Luna y se despide de Hiram Diciéndole que lo espera para retomar el trabajo cuando esté listo Diciendo que ahora podrá ser el hombre que él desea ser Esta visita extraña del hombre lo hace darse cuenta que él era el responsable del trágico asesinato de su papá Así que esa misma noche la mamá de Hiram le ruega que detenga su trabajo sucio con esos criminales Y él promete que así será Acto seguido el joven se aparece en el lugar de Vito y aunque él no está Desenfunda su pistola y asesina a todos sus hombres a sangre fría Hiram regresa a casa lleno de sangre con dos malteadas de Pops en mano O sea, me estás diciendo que después de haber matado a esos hombres y haberse cubierto en sangre Llegó a Pops como si nada y se pidió dos malteadas para llegar con ellas a su casa y ofrecerle una a su madre Lógica de Riverdale Hiram le relata a Reggie cómo Vito desapareció de Riverdale y él tomó su lugar como jefe del negocio y nuevo jefe del pueblo Se casó, se convirtió en padre que él dice haber sido lo mejor que le ocurrió en la vida Y junto a Hermione se mudaron a Nueva York Vemos a Verónica cuando era una recién nacida y el resto es historia Reggie le pregunta entonces por qué regresó al pueblo y Hiram revela que su padre siempre estuvo en lo correcto Si había paladio pero no en el lugar que él buscó Ya que encontró una mena en el lugar donde después construiría su prisión como pantalla de humo Y se dice a sí mismo que terminará lo que su padre comenzó hace años Pero para eso necesita hacerse de los terrenos Blossom pues es ahí donde está la segunda reserva que encontró Reggie queda deslumbrado con la historia de su jefe Quedándose con la idea de que Hiram lo consiguió todo Hiram le pide que lo lleve a una casa de retiro donde se encuentra Vito El hombre que mató a su padre En la habitación del labor anciano Hiram se presenta como hijo de Javier Luna Para esto Vito intenta llamar a las enfermeras pero Hiram lo evita diciendo que tardó años en encontrarlo Recordándole lo que le dijo cuando lo conoció sobre querer ser temido Entonces le pregunta si él le tiene miedo antes de ponerle una almohada en la cabeza y dispararle Sin amigos en la vida, sin amigos en la muerte Hiram le agradece a Reggie por su discreción y su ayuda Entonces revela ya no necesitar de su servicio Reggie no entiende a lo que se refiere pero Hiram le cuenta sobre lo mucho que quisiera volver el tiempo a lustrar zapatos con su padre Finalmente le da el consejo de darle una última oportunidad a Marty Esa noche Reggie busca a su papá y este le pide perdón por no haber hecho lo correcto con él y que está dispuesto a comenzar a hacerlo Su hijo le dice que terminó todo con Hiram pero que si es cierto lo que le está diciendo debe confiar más en él y lo que puede hacer por el negocio Marty acepta y ambos comparten un abrazo paternal Mientras tanto Hiram está viendo a su ex esposa y a su hija en algún tipo de episodio del programa del que es parte Hermione Donde ella pregunta sobre su padre y Verónica dice que solo causa problemas como siempre Esto las lleva a discutir sobre cómo él nunca está satisfecho con lo que tiene Comentarios que parecen resonar en la cabeza de Hiram Finalmente se revela que Hermosa fue quien encontró a Vito y se aseguró de que Hiram no se ha descubierto El episodio termina con él prometiendo que conseguirá recuperar a su familia después de recolectar todo el paladio por el que tanto ha luchado ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el episodio? En lo personal a mí me gustó bastante, ya dije que se convirtió en mi episodio favorito de esta temporada Y podría decir que a partir de este episodio sí me gustó un poquito más el personaje de Hiram Pues se hizo un buen trabajo contando su historia y la forma en la que llegó a ser quien es Sin embargo todavía hay cosas que no me quedan bastante claras Como el por qué odiaba tanto a Archie y a Fred Porque en este episodio no vimos que Fred lo tratara mal o algo por el estilo La producción de Riverdale se sacó casi un 10 perfecto en muchos aspectos de este episodio Comenzando con las actuaciones de Charles Melton, Mark Consuelos y su hijo Michael Consuelos Que estuvieron casi impecables por no decir completamente La música utilizada daba en los clavos y no sé si fui el único pero miré varias tomas Algunos ángulos de cámara que me gustaron bastante que me resultaba demasiado agradable de ver Y es algo que normalmente en Riverdale no me fijo tanto O al menos no en estas últimas temporadas que la cinematografía ha ido en declive En comparación a lo que fue en las primeras dos temporadas Y el único errorcito que pude notar fueron algunos errores en la línea temporal Que si el episodio sucede antes del club de medianoche o sucede después Roberto Aguirre Zacasa dijo que sucedió después pero algunas cosas del episodio no lo hacen parecer así Pero este tipo de errores en Riverdale ya son bastante recurrentes Y no podemos hacer nada más que acostumbrarnos a ellos Pero a ustedes ¿Qué les pareció? ¿Siguen odiando bastante a Hiram o este episodio logró hacerlo ver un poquito mejor ante sus ojos? Pero espero les haya gustado tanto como a mí No olvides dejar tu comentario, darle un like si te gustó y suscribirte si aún no lo has hecho Te pido por favor que me sigas en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitter Para que estés al tanto de esta serie y muchas otras más que estaré informando y abarcando en mis redes sociales Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima